¡Ay, está bien! ¡Shh! ¡Corre rico, rico! ¡Marvelia, pincelura! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Vámonos! ¡De este lugar rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué hay en el sótano? En serio, amigos, ¿qué hay en el sótano? ¡La cránea del narrador de doblaje innecesario! ¡Ganamos! Así que Riki no te cae y nunca vieron lo que hay en el sótano. Escalera. Venas. El vecino ahora tiene un bob. Oscuridad. Colchón viejo. Oro asustadizo. Maniquí. Juguetes. Cuna. Estoy asustado. Sáquenme. Más oscuridad. Quizás para eso era la linterna. Versión de doblaje Toontubers. ¿Les gustó nuestro Gameplay? Tenemos más bien Facebook en nuestro canal de YouTube de Akandu Network.